Diego, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Ay, he tenido días felices. No sé si lo encerraría en uno. De mi infancia, la familia, juntos. Esa infancia linda de divertirnos, de reírnos. En mi casa, con mis padres, mis hermanos, mis hermanas. Había una energía ahí, hermosa. Cuando pude cantar con mi mamá, cuando era chico, cuando era muy jovencito. Cuando salió mi primer disco, cuando pude cantar con esos grandes referentes. Cuando pude hacer una canción al tiempo que mi mamá se fue. Y sentir y expresar en esa canción lo que mi mamá me dejó y marcó en mí. Cuando nació mi hija. Cuando me separé y tuve que hacer un bolso e irme de mi casa. Aunque fue un momento dolorosísimo y horrible. Pero hoy lo veo a la distancia. Y creo que, bueno, es lo que había que hacer. Y tomar decisiones que a veces duelen mucho. No sé, es como que no te quiero marear, Javier. Pero son muchas, muchas instancias de la vida.